Katia, ayúdeme, estoy poseída. Katia, buenas noches, a tus órdenes. Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída. A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída? Hace cuatro días jugábamos a la huija unas amigas y yo, nada más que Pati, una amiga, este, y yo nos estábamos burlando de la tabla. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. Se veían unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón. Las cuatro nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los cinco minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión y les platiqué todo lo que había pasado, pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me habían sugestionado mis amigas. Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras. Vaya, sombras, ¿cómo eran las sombras? No sé, eran horribles. Decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada. Creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías. También la sirvienta me dijo eso. De hecho, ella tiene mucho miedo y hasta se quiere ir de la casa. Tiene muchísimo miedo y no, igual que yo no sabe qué está pasando. Por favor, ayúdeme. Vaya, Katia, no. Mire, mire, Katia, usted debe estar tranquilita. ¿Y qué le dicen sus papás de esto? Pues ellos están muy preocupados porque ya van tres veces que me desmayo, como les platiqué. Estoy muy asustada. Señor Juan Ramón, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Mis papás me han llevado con tres médicos y me han hecho estudios, me han programado para más. Pero yo ya quiero salir de esto. Me regañan porque escucho su programa. Vaya. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas son lo que ven los analfabetas. Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse, estar tranquilita. Y poner a Dios en su corazón. ¿Usted cree en Dios? Pues no sé. Nunca me han inculcado ninguna. Señor Juan Ramón, ya vienen las sombras. A ver, tranquila. Ay, no, la siento. Ayúdeme, por favor. Tranquila. A ver, Katia, tranquila. Ay, no. Víjense que Dios la protege. Tranquila, Katia. No, 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 es que ahí vienen. Ahí vienen. Ay, no. Katia, Katia, tranquila, por favor, sí. Tranquila, Katia, por favor. Concéntrese, tranquila, no pasa nada. Tranquila, por favor, Katia, escúcheme. No. Sé que tienes el radio prendido. Escúcheme, tranquila, por favor, Katia. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia, Katia, ¿me escucha? Ahí está, ahí está, todavía la tenemos, ¿verdad? Katia. ¿Tú qué te metes? Inge, Inge, no me la corte, por favor, permítame. A ver, súbale. Sí, Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos. Katia. Te crees muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. Dígame, dígame quién habla, por favor. Soy Astaroth. Tú no eres Astaroth. Katia, 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 respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Gracias, hijo de... La voy a matar. ¡Ahhh! A ver, Katia, por favor. Tranquila, escúcheme, por favor. Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Katia. ¿Me escucha, Katia? ¿Se cortó? 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 Gracias.